Bienvenidos a nuestra completa guía sobre la descripción de un perro. Si eres un amante de los caninos o simplemente estás interesado en conocer más sobre estas adorables mascotas, has llegado al lugar adecuado. En este artículo, exploraremos a fondo la descripción de un perro, su comportamiento, características físicas, cuidados y mucho más. Prepara tu corazón para conocer mejor a nuestros fieles amigos peludos. Comencemos. Descripción de un perro. Cuando pensamos en describir a un perro, una avalancha de cualidades y rasgos positivos nos viene a la mente. Los perros son conocidos por ser leales, cariñosos, protectores y sumamente inteligentes. Estas características han convertido a los perros en los compañeros perfectos para personas de todas las edades. Además, existen innumerables razas de perros, cada una con sus propias características distintivas que los hacen únicos. Aspecto físico de un perro. La descripción física de un perro varía ampliamente según la raza. Desde los pequeños chihuahuas hasta los majestuosos pastores alemanes, cada raza tiene sus propias características visuales. Sin embargo, algunos rasgos generales que se aplican a la mayoría de los perros incluyen orejas, ojos, hocico, pelaje y cola. Las orejas de los perros pueden ser puntiagudas, caídas o semi-erectas. Están diseñadas para captar sonidos y ayudar a los perros a mantenerse alerta ante cualquier peligro. Ojos. Los ojos expresivos de los perros son una ventana a sus emociones. Pueden ser de diferentes colores y tamaños y su mirada puede transmitir amor, alegría o incluso tristeza. Ocico. El hocico de un perro es único en cada raza. Algunos son largos y delgados, mientras que otros son cortos y robustos. Es una parte esencial para su sentido del olfato, que es altamente desarrollado. Pelaje. El pelaje de un perro varía en textura, longitud y color. Algunos tienen pelajes suaves como la seda, mientras que otros tienen pelajes más ásperos y densos. Cola. La cola puede ser larga, corta, enroscada o recta. Los perros usan sus colas para comunicar sus emociones. Una cola moviéndose rápidamente puede indicar emoción, mientras que una cola baja puede señalar sumisión o tristeza. Comportamiento y personalidad. El comportamiento de un perro está influenciado por factores genéticos, ambientales y de crianza. Cada raza tiene tendencias particulares en términos de energía, sociabilidad y necesidades de ejercicio. Algunas razas son conocidas por su valentía y habilidades de protección, mientras que otras son cariñosas y aptas para familias. Los perros son seres sociales por naturaleza y tienden a formar lazos estrechos con sus dueños y otros miembros de la familia. Pueden ser juguetones, curiosos, leales y siempre están dispuestos a demostrar su amor incondicional. Cuidados y salud. El cuidado adecuado es esencial para mantener a un perro feliz y saludable. Esto incluye proporcionar una dieta balanceada, ejercicio regular, atención veterinaria y mucho cariño. Además, es importante estar atentos a signos de enfermedad o malestar, como cambios en el apetito, comportamiento anormal o síntomas físicos. Preguntas frecuentes de la descripción de un perro. ¿Los perros necesitan bañarse con frecuencia? No es necesario bañar a un perro con excesiva frecuencia, ya que puede eliminar los aceites naturales de su piel. Bañarlos cada dos a tres meses o cuando estén sucios es generalmente suficiente. ¿Qué raza es la mejor para familias con niños? Razas como el Labrador Retriever, el Golden Retriever y el Vido suelen ser excelentes opciones para familias con niños debido a su naturaleza cariñosa y amigable. ¿Cómo puedo entrenar a mi perro para que obedezca comandos? El entrenamiento de obediencia requiere paciencia y consistencia. Utiliza refuerzos positivos, como recompensas y elogios, para reforzar el buen comportamiento. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio de un perro? La esperanza de vida varía según la raza, tamaño y cuidados, pero en promedio, los perros viven entre 10 y 13 años. ¿Los perros necesitan ejercicio diario? Sí, la mayoría de los perros requieren ejercicio diario para mantenerse saludables y felices. Los paseos, el juego y las actividades físicas son esenciales para su bienestar. ¿Cómo puedo prevenir las pulgas y garrapatas en mi perro? Utilizar productos antipulgas y garrapatas recomendados por el veterinario, mantener limpio su entorno y revisar regularmente su pelaje son medidas efectivas de prevención. Conclusión de la descripción de un perro En resumen, la descripción de un perro abarca una amplia gama de aspectos, desde su apariencia física hasta su comportamiento y cuidados. Los perros son compañeros invaluables que brindan amor y alegría a nuestras vidas. Al conocer sus necesidades y características, podemos proporcionarles una vida feliz y saludable. Así que si estás considerando agregar un perro a tu familia, estás en camino de vivir una experiencia increíblemente gratificante. Búscanos en Google como elfacultativo.com Te invitamos a explorar nuestro contenido y descubrir todo lo que tenemos para ofrecerte. Esperamos que disfrutes de tu visita y encuentres información valiosa en nuestro blog. En la descripción de este video estará el enlace de nuestro blog y de este artículo. Te esperamos. ¡Gracias!